Bueno, trabajando como siempre duro y con el compromiso de los muchachos en cada entrenamiento y esperando hacer un buen partido contra Olympia y dar el salto para ubicarnos mejor en la tabla. Esta cosa a veces lleva un poco de tiempo, es un nuevo equipo, es un nuevo entrenador, a veces tiene la fortuna de arrancar bien, pero a veces cuesta más de lo normal y esto no está ocurriendo. El Olympia no tiene suplentes, tiene los mejores jugadores del país ahí probablemente, los ha acaparado todos, tiene un buen plantel y ese no es ningún pretexto para confiarse, así que vamos a jugar contra Olympia independientemente de que tenga pendientes partidos contra el Atlas. No, no ocurre, Olympia tiene un buen plantel y son jugadores de primer nivel, aquí debería tener el equipo alternativo de Olympia, algunos jugadores acá, pero vamos a enfrentar a la Olympia independientemente de lo que ocurra en el contexto de Olympia y su torneo internacional. Siempre hay presión, en cualquier equipo que uno vaya, el técnico depende mucho de los resultados, pero sabemos en lo que estamos, a qué venimos y en función de eso estamos trabajando. El equipo ha estado mal desde hace cuatro años y estamos tratando nosotros de cambiar esa versión y hacer un poco de historia con Maratón, pero a veces cuesta y nos tiene que dar un poco de tiempo. Yo entiendo que los equipos grandes siempre aspiran a andar los campeonatos, pero este equipo tiene cuatro años de no ganar nada y hemos traído jugadores, algunos tal vez no están en su mejor momento, pero se va a sacar el equipo arriba, no tengo ninguna duda. El calendario, profesor, indica que va a jugar contra Olympia y después contra España, que vienen, que ya jugarán con Kaká. Igual, eso no es ningún pretexto, los equipos se preparan por los dos torneos, ¿verdad? Y van a estar en buen nivel para enfrentarlos a nosotros.